El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causaubón, podría estar en Veracruz a finales de este mes, anunció Marco Antonio Martínez Amador, coordinador del proyecto que impulsa al canciller como posible candidato a la presidencia de la República. Tentativamente el 29 y 30, tentativamente, el lunes se ratifica la presencia aquí en el Estado porque ha tenido mucho trabajo en varios países que está favoreciendo a México y por eso la vez pasada el rumor que se había cuando decía que venía a Veracruz era para Puebla y nos confundió a nosotros los organizadores, no era que viniera a Veracruz, sí un sábado y domingo, un sábado y domingo, el lunes estaría yo dando la noticia ya si viene o no viene porque no podemos cancelar de un día para otro. Este jueves fue presentado en la ciudad de Acayucan, Veracruz, el libro El Camino de México de Marcelo Ebrard. La presentación de su libro donde narra toda su trayectoria, toda su vida política, personal y familiar. ¿Cuántos ejemplares están disponibles para la región de Acayucan? Ahorita ya no hay, ya se acabaron, el lunes se agotaron de inmediato todo el material que se hizo fue espantoso porque nosotros como coordinadores nos quedamos hasta sin libros, o sea, no hay libros pero más sin embargo ya la editora ya está haciendo más y es impresionante que la gente todavía compra su libro. Lo compras. ¿Cuántos libros se distribuyeron? No tengo ahorita la cifra, pero fueron más de 100 mil, 100 mil en la primera remesa, luego fueron 150 mil, creo hasta donde yo me quedé eran más de 300 mil. ¿En Veracruz o a nivel nacional? En el estado, en el estado de Veracruz. Para el corporativo Imagen del Golfo informó Santos López Heldo. ¡Gracias! ¡Gracias!